Grábame, lo voy a grabar y está ahí. ¿Quién? Este güey. Güey, te dije, grábame. Y luego, ¿cómo borraste la otra vez? Es Dorian, güey. Es Dorian. Iba a morir. ¡Ah! ¡Llamé! Que se quince, güey. Estupidez en el metro. Ya, a ver, no se desmadrú. No, así me ha sido. No, no. ¡Ah! Ya no, gente se transporta a nadie. Esta parte de la huella, ¿verdad? Güey, que se vea muy... Vaya mañana, güey.